Hola, este año es especial y por la pandemia no nos vamos a poder juntar a celebrar la Fogata de San Juan. Sin embargo, desde Uperos Voluntarios de la Boca queríamos estar presentes igual, aunque sea desde el cuartel. Les mandamos un saludo muy grande y seguramente próximamente nos vamos a juntar.